hagamos aquí una promesa cierto 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 lo que vamos a ir a la república vamos a intentar hacer vamos a ver no no aquellas corridas de noche aquí pero hay mucho polvo los primeros que venían aquí este era primero va el que siempre venía de las últimas empezaba de la primera era el pico era ganándose el pico creo que llamaba eso como los que van a comprometer digan yo nano pero comprometer hacer las cosas bien porque si queremos ver un cambio tenemos que hacer algo diferente a las seis póngale a las seis mínimos a las seis pero estamos hablando de compromiso no de que hoy sí mañana no y hacer bien el ejercicio también y cuando yo esté ahí la voy a tocar y lo voy a ir a retar así como me llega me llega me llega eso es lo que yo necesito que llegue alguien y me rete a mí me gustan los retos me encantan los retos a las 9 23 viernes 4 yo tocaré la mano porque piensa que hablando así que si le ponemos así bien finis no mire la actitud mire la actitud no llega esa la actitud yes claro que mi anillo la manita de la vez a ver si aguantas vamos a buscarlo lo que es todo donde es puerto 6 de la mañana mínimo donde es puerto y media normalmente se trata de hacer un sacrificio yo también padezco de insomnio yo padezco de insomnio porque aunque no padezca me duermo noche pero es que normalmente la gente la gente que padece de insomnio normalmente en el día no le afecta tampoco la edad pelada entonces no es insomnio o lo que por lo que tiene que pasar en el teléfono por eso que no es que la gente que aparece de insomnio en el día no es normal igual que esquí le imagina que decía que parecía de insomnio y dormía hasta las 6 de la tarde entonces decirme vos y dormir desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde ha dormido 12 horas qué sueño vas a tener a las 8 9 10 de la noche a las 2 de la mañana y al día siguiente yo me puedo levantar y vengo a trabajar y toda la cosa pero en la tarde a mí ah pero ahorita que estamos nosotros aquí es que mientras uno está aquí para allá viendo cualquier cosa para que le haga el sueño yo cuando a ver me duermo a las 11 a las 11 me duermo a las 11 y me despierto tipo 8 me levanto con una gran pereza venga 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 cuando me duermo a las 1, 12 y media y me levanto 6, 6 y media, 7 anda más energía por ejemplo noche me dormí por primera vez me dormía a las 11 y media yo ayer me fui temprano yo me dormí temprano yo si he sentido cambio antes dormía 12 horas 12 horas igual que Kili y ¿a qué hora te dormía? ¿de 10 a 10? de 10 a 10 no me develaba 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 y si me daba sueño es que entre más duerme uno más yo me dejo los 3 y tengo mal sueño lo se termina no memoria yo� no me develaba no me develaba y si no mamame no me develaba no mi develaba si no me develaba me develaba si Kamal no no me develaba en estas dont no me develaba ensueso perdón no sinceramente lo y gracias a dios que me de sueño y prefiero que me de sueño y no estar luchando por dormir como hay gente que no le da sueño yo no estoy en el teléfono yo trato de dormir pero no puedo vaya entonces yo por eso lo y gracias a dios mire porque mire yo son las 10 de la noche digamos que no me duermen ahora obviamente pero de las 10 de la noche yo me acuesto la cama y con una película 10 minutos lo más ya estoy dormido en el cine duermo a su casa a su cuarto el teléfono tiene la mejor medicina pero desde que llegas el teléfono que tenga sueño pero si tengo que corregir yo cuando me quiero dormir y yo y yo y yo mire si digamos que voy a las 10 de de la noche no tengo sueño solo uso el trigo el truco la respiración ocho segundos mantengo ocho segundos y suelto en ocho segundos como unas cuatro o cinco veces lo hago a los cinco minutos ya estoy yo siempre con teléfono aquí de chateando en este que no le gusta leer si lo duermen es la música pero de lluvia con truenos naturales a mí también hay que leer también hay que no le gusta leer si lo duermen es la música pero de lluvia con truenos de una roca cuando ver pues fíjese que sinceramente no sabía que roncado mandaron un vídeo la mexicana aparece un día y roncando es que depende eso iba a decir yo depende del cansancio como ustedes uno y depende de la posición como este uno porque yo ronco cuando estoy así en el micro con el cuarto y hay noches como que hoy tú así es cierto una vez que nos fuimos para ya palpitar que quedó lulo con nosotros yo lo desperté lulo porque mucho está retando esta alma para que nos vayamos sin bóxer al pital jajaja pero con este le voy a tirar media hora no lo conoce a donde yo la primera vez que me quité la camisa no lo pensó de ejercicio yo no aguantaba pero ya lo me retó un mes de ejercicio lo que sí queremos con todo como lo pida y después no voy a retar tres noches sin dormir que rico huelen a cómo se llama no yo no soy con la mayeli que todos los días se despide de la dieta que le gusta la tierra que están poniendo es paja la que están echando así la placita porque el agua la va a regar porque la tierra si el agua a eso el baile quedando pero no todo veníamos a ver qué se hizo mire alivina y en que raro en a qué hora se chivió si no eso veníamos ahora van a traerlo a las 10 de la tarde venga